¡Hey banda! ¿Cómo están? Mi nombre es Meme Prado. Es un gusto, es un gusto que estés aquí otra vez. Espero que te haya gustado el video anterior. Por favor, suscríbete, dale like y deja en tus comentarios cualquier cosa. Vamos a estar ahí al pendientes. Si tú, al igual que yo, estás empezando en esto de la comedia, entonces te va a dar gusto, al igual que a mí, que hay este tipo de videos. Así que vamos a ayudarnos juntos y vamos a darnos consejos tú y yo. ¿Te parece? Tú me dices qué es lo que quieres o qué es lo que quieres que tratemos aquí y yo con mucho gusto te respondo y lo intentamos buscar para que a ti se te haga más fácil entrar en este rollo de la comedia. El tema de hoy, Open Mic. ¿Qué es un Open Mic? Un Open Mic fácil, te lo voy a poner fácil. Es regularmente cuando un comediante va y cala su material, va a calar su material, va a checar sus chistes, eso es el básico de un Open Mic. Vamos a desmenuzarlo un poquito para que tú entiendas cómo es este proceso de un Open Mic. Es sencillo. Un Open Mic, regularmente el comediante va y checa su material, todos tus chistes que tienes apuntados, todas tus rutinas, todo lo que tú tengas ahí, eso es lo que vas a ir a calar a ese Open Mic. Si tú tienes oportunidad, si en tu comunidad hay oportunidad de que algún bar tenga un Open Mic, hazlo, por favor. Aprovecha esa oportunidad. No te cabrees. ¿Por qué? Porque el que te subas a un Open Mic te va a quitar miedos, te va a quitar, este, va a ser adictivo aparte. Esa adrenalina de estar arriba de un escenario, vas a ver de mi cuenta, corre, que te va a hacer adicto a quererte subir otra vez, a quererte subir otra vez y tú lo vas a querer estar sintiendo. Entonces, aprovechalo. ¿Por qué? Antes que nada, porque en un Open Mic no sabes qué va a pasar. En serio, no sabes. No sabes a quién te puedes topar. Te lo digo por experiencia propia. No sabes a quién te vas a topar. Entonces, como te puedes topar a mucha gente desconocida, que al igual que tú empezando en la comedia, como te puedes topar a de repente, no sé, yo te lo pongo en parte. Me tocó encontrarme la primera vez que fui a un Open Mic con el señor Tucán Guzmán. Me tocó conocer a Tavo Morales. Me tocó conocer también a Franco Escamilla. Entonces, regularmente en este tipo de eventos va mucha gente a calar material. O sea, entonces, a lo mejor el primer Open Mic vas a toparte con gente desconocida, pero te vas a ir enrolando en esto, en aquel, te va a presentar este. Y a veces no avisan. Entonces, nada más llegan. Entonces, aprovechalo. Tú no sabes con quién te puedes topar en este tipo de Open Mic. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué, meme? O sea, está la pandemia, ahorita no se puede, no manches. O sea, ¿cómo chingados algo? No hay ningún problema. No hay ningún problema, créeme. Hay muchas plataformas. Aquí te voy a dejar las páginas de raza con las que te puedes poner en Facebook Live. Sí, hay Open Mic virtuales. Entonces, no hay ninguna excusa más que tú que no quieres subirte. Esa es la única excusa que vas a encontrar. ¿Sí? Porque hay Open Mic presenciales y Open Mic virtuales. Tú vas a poder calar materiales. Te lo recomiendo bastante. En este Open Mic son, llegas tranquilamente, regularmente hay pizarrones o una libreta o cosas así por el estilo para que tú te apuntes, para que vayas en la lista. O bueno, por ejemplo, ahorita que hacemos todo esto por vía virtual, también está el WhatsApp, ¿sabes qué? Mira, me quiero subir, quiero decir esta rutina, quiero decir lo otro. Entonces, ahí tú te puedes ir acercando con las personas. Como quiera que voy a dejar los enlaces, como quiera voy a dejarte las páginas, donde tú te puedes acercar con la gente de Open Mic virtuales. Entonces, en tu comunidad puedes sacar un Open Mic presencial, que es todavía mucho mejor, porque ahí ya tienes la retroalimentación de la gente, pero en el Open Mic virtual también hay mucha gente pesadita, muchos comediantes muy buenos, que te pueden estar dando retroalimentación. ¿Qué es esto? Que te estén dando consejos. ¿Sabes qué? Mira, cámbiale esto, esto a lo mejor no va, esto sí, esto se ve mejor, mira. Entonces, todas esas ideas de gente que está muy bien preparada en lo que es la comedia, te van a servir a ti. ¿Qué te recomiendo hacer? Bueno, regularmente, cuando es presencial, te apuntas. También en el virtual te apuntas. Te vas apuntando, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Ok, perfecto, está bien. Das tu nombre, das tus datos y ya se te explica cómo va a ser el movimiento. Regularmente es por Zoom, algunos por Sprintyard, este, ¿qué más, qué más, qué más? Puede ser por Skype, hay muchas formas. Regularmente es por Facebook Live, son transmitidos en vivo. Entonces, tú puedes decirle a todos tus amigos, a todos tus camaradas, ¿sabes qué? Checa esa página porque ahí voy a estar saliendo, dime qué tal. Entonces, todo queda grabado, tú vas a poder estar viendo tus chistes, qué tal quedaron, qué tal no quedaron, si hubo risas, si no hubo risas. Todo lo vas a poder tener ahí en Facebook. En el presencial, pues, puedes llevar a un camarada y que te ayude a grabar. ¿Por qué grabar? Regularmente es bueno que estés grabando para que sepas dónde causaste risas, dónde no causaste risas. Ese chiste sí jala, ese chiste no jala. Regularmente para eso es el Open Mic. Volvemos con el Open Mic. El Open Mic, llegas, te apuntas, regularmente hay, no sé, unos 15, a veces hay 20, a veces hay 10. O sea, no sabes cuántas personas vayan a ir a subirse al Open Mic. Puedes escalar tu material, regularmente... Estoy hablando de un Open Mic lógico de comedia. Entonces, me ha tocado estar en puros de stand-up. Hay otros Open Mic donde hay gente que se sube a cantar, a, no sé, a decir esto, a decir lo otro. Hay muchas cosas para otras cosas. Entonces, el Open Mic de stand-up, como tal, te toca subirte y te dan regularmente 5 minutos. 5 minutitos para que cales tu material. Dicen tu nombre, te subes, te marcan tus 5 minutos. Regularmente te los marcan con una lamparita o te empiezan a hacer señas, ¿sabes qué? Ya, córtale. Entonces, es para que tú vayas checando el tiempo que te vas tardando en el escenario. Eso te sirve a ti como práctica para cuando te toca subirte. Ahora sí, ya en un show, bueno, ya sé cuánto dura esto, ya sé cuánto dura el otro y así vas a poder mejorar. Después vamos a checar lo que es el timing y después vamos a checar lo que es el acting. Yo, como quiera, te los voy a estar subiendo aquí. ¿Para qué? Para que nos enrolemos en esto. ¿Qué es lo mismo? O sea, es el tiempo y cómo lo actúas. O sea, no tiene una gran ciencia, la verdad. Regularmente hay un host. Este host es el que va dando el tiempo entre comediante y comediante o participante y participante, como tú lo quieras ver. Sube uno, hace su rutina, sube el host, da dos, tres chistes, comentarios graciosos para que el público siga animado y cuando tú subas, pa, todos estén risa y risa y tú también te sientas más a gusto, te sientas más tranquilo y te sientas más relajado estando arriba del escenario porque no es fácil estar arriba del escenario y menos si es la primera vez que te sube. Pero, ¿te tienes que subir alguna vez? Te lo recomiendo, de verdad. Te tienes que subir en algún momento al escenario y decir un chiste o una anécdota o no sé, lo que tú quieras. Eso ya depende mucho de ti. Hazle, por favor. Te va a servir bastante. ¿Qué otra cosa hay? Está el host, está el tiempo que tienes que durar, cinco minutitos regularmente. Hay muchos participantes, con los mismos participantes te vas a ir enrolando, puedes asistir regularmente al mismo. Te voy a recomendar dos cosas. Puede ser que tengas una rutina escrita y que, por ejemplo, este OpenMig la calaste, el siguiente OpenMig la calaste y el siguiente OpenMig la calaste, no siempre tiene que ser exactamente igual. Procura siempre, ah, ¿sabes qué? Ese chiste no jaló. Quítalo. O acomódalo. O, ¿sabes qué? Primero voy a meter este y luego voy a meter este y luego voy a meter este. ¿Para qué? Para que vayas midiendo tú al público qué tanto se ríen con uno, qué tanto se ríen con otro. Porque si sigues con la misma e insistes, 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 pues entonces no estás creciendo, te estás quedando donde mismo. Tienes que crecer. El chiste es crecer y ¿cómo creces? Cambiándole. O sea, ¿sabes qué? Acoplándome. Ok, perfecto. Esto no dio tanta gracia. A mí me hace chiste, a mí me hace gracia, pero a ellos no. Entonces hay que quitarlo, hay que moverlo o hay que decirlo distinto. Mira, hay que ponerle esta intensidad, hay que cambiarle, no hay que hacer tantas pausas. Cosas así por el estilo, ¿sí? Si me entiendes. Entonces, procura siempre cambiar, cambiar, este, no la rutina como tal, pero sí intentar calar chistes nuevos, intenta por favor no quedarte estancado, sabes que esto es lo mío, esto es lo mío y así es como yo quiero que salga. ¿Por qué no? No te va a funcionar. Entonces, procura acomodarte a como tú veas el público. Ahí ya lo vas a aprender a leer, a leer al público que tanto se ríen, que tanto no se ríen. O sea, básicamente, eso es un Open Meek. O sea, no tiene mucho chiste, pero hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que no ha ido. Te recomiendo que vayas. Si tú no quieres ir a un Open Meek, te da pena estar arriba de un escenario, únete a las páginas de Facebook que tenemos para que te puedas meter a un Open Meek virtual y ahí te puedas calar material. Te digo, hay mucha gente con mucha experiencia que se mete a estos Open Meek virtuales y empiezan a darte esa retro que tú ocupas. Entonces, te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho, te lo recomiendo. Espero que te sirvan este tipo de videos y cualquier cosa, te digo, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y vamos a seguir creciendo en esto de la comedia. se nos va a dar, vas a ver, sigue insistiendo, sigue estando ahí al pie del cañón y las cosas se van a ir dando. ¿Sí? Mi nombre es Meme Prado, es un gusto que estés aquí en el canal. Por favor, deja tu like, deja tu suscripción y nos vemos en el siguiente video. ¿Sale? Órale banda, cuídese. Bye.